Gloria a Dios, ahora les invito a ponerle todos de pie y levantamos nuestras manos para el Señor, a ver todos levanten su mano, ya tenemos presente el siervo de Dios, Pastor Francisco Córdoba Rodríguez y la iglesia le recibe con fuerte aplauso para Jesús. Gloria, gloria, gloria a Dios, da gloria a Dios, da gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, gloria a Dios, gracias, Señor, amén, gloria a Dios, aleluya, saludo a todos los presentes, los oyentes del programa La Voz de Salvación con la Paz del Señor Jesús, amén. Damos, gracias a Dios, aquí estamos hoy día, miércoles 14 de junio de 2023 para predicar la palabra de Dios y orar por los enfermos, amén. Gloria al Señor, Cristo sana y Cristo salva, amén. Gloria al Señor, vamos a orar un momentito, hoy día la campaña se llama Guerra contra todas las brujerías, hechicerías, macumería y enfermedades incurables. Dios ha revelado que se haga los días miércoles esta campaña en ayuno porque los brujos trabajan los días martes, martes es día de brujos, amén. El brujo trabaja todos los días y no el martes es su día especial, gloria al Señor. Y Dios tiene su día especial el día miércoles para deshacer las obras de las brujerías, amén. Y dice el Señor Jesucristo que hay géneros que solamente salen con ayunos y con oraciones. ¿Cuántos están en ayunos? Levanten la mano. Siempre hagan sus ayunos contra las brujerías, amén. Vamos a orar, comienza así, gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Todos orando, todos orando, aleluya, aleluya, aleluya. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase conforme a tu voluntad, así en los cielos como en la tierra, aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, gloria a Dios, bendice a todos presentes los oyentes del programa La Voz de Salvador. Bendice a todos, Señor, el hogar, la familia, el trabajo. Liberta, Señor, de brujerías, de hechicerías, de toda macumbría y de toda enfermedad. En el nombre de Jesús, reaprendo demonios, reaprendo espíritu monedos, sal demonios. Solga, solga. Confirma la campaña hoy día, Señor, guerra contra las brujerías. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, Señor. Gracias. Gloria a Dios. Gracias por su amor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por su amor. ¡Aleluya, aleluya, aleluya, gracias por su amor! ¡Aleluya, aleluya, aleluya, gracias por su amor! Amén. ¡Gloria a Dios! Tomen asiento, siéntese. Vamos a invitar al coro de jóvenes hermanos que traen especiales para a Dios. Amén. Pásenlos, hermanos. ¡Gloria al Señor! Hoy, entonces, estamos aquí en Chosica del Norte, paradero Morán, distrito de la Victoria, provincia de Chiclá y ocultos, todos los días 8 de la mañana y la tarde. Es la iglesia pentecostal, la cosecha revelada por el Espíritu Santo. ¡Aleluya! Es la iglesia que el Señor Jesús va a venir a arrebatar, como dice Isaías 17, 11. La cosecha será arrebatada en el día de la angustia y el dolor desesperado. ¿Ves lo que está pasando ahora? Angustia y dolor desesperado. Ahora, Señor, así está la humanidad en todo el mundo. En todo el mundo está la maldad. Y las mismas autoridades son las que hacen maldad y enseñan maldad a la humanidad. Y la humanidad practica maldad porque la misma autoridad le enseña. Es increíble. Y la autoridad no está para eso. Dios pone la autoridad para que castigue al malo, no al que hace lo bueno. Ahí es la autoridad. Y la autoridad un día va a dar cuenta a Dios. Y como Dios deja al hombre a libre albedrío, pues la autoridad puede hacer lo que quiera. Pero un día Dios se lo va a reclamar. La autoridad está robándole su poder a Dios. ¡Aleluya! Utiliza el poder para someter a la humanidad. Eso es lo que está pasando. ¡Aleluya! Y un día le va a decir, Dios, ¿dónde quedó tu poder? ¿Dónde quedó tu gloria? Reciabas aplausos. Dabas mensajes que vas a hacer esto para ser visto por los hombres, para que te aplaudan. Pero no lo hacías. ¿Dónde quedó tu gloria? ¿Quién vive? Reciabas. Y va a dar cuenta a Dios. Y la Biblia dice que la autoridad no querrá dar cuenta a Dios. Que le dirá los cerros caigan encima de nosotros. Antes que dar cuenta a Dios. Porque ellos no le pueden engañar. Ellos no le pueden decir, no, no hay pruebas. Así dicen los cobrecitas. No hay pruebas. ¡Aleluya! ¿Quién vive? Entonces, pero ante Dios no hay pruebas porque Dios está mirando todo y todo está quedando escrito. Ahí está la prueba, ahí está la prueba. Hablaste esto, ahí está la prueba. Hiciste esto, ahí está la prueba. ¿Quién vive? Vamos a recibir el coro de jóvenes que va a traer especial para el Señor con un fuerte aplauso.